J, 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 D, B. J, 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 D, B. J, 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 D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta. Rayling Heredia. Rayling Heredia. Rayling Heredia. Ponte alerta, ponte alerta. Ponte alerta. Quiero ver los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Me lo vamo a filmar casi, 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 casi. Me lo vamo a filmar... Casi, 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 casi. ¡Qué pasa, Pascá! Me lo vamo a filmar... El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo, que le hago a J, D, B. Vamos pa' ayudarlo, ponte a tirar duro y a repartir palo. Pa' que todo lo es cago ustedes quieran filmarlo. J, 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 D, B. J, 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 D, B. J, 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 D, J, D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Railing Heredia Railing Heredia 28.02.17, está destruyendo otro vehículo Por favor, te lo muero JDB, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver El nuevo en el YouTube JDB